Ya vimos un video teórico acerca de la proporcionalidad, vimos un video también con un ejemplo donde trabajamos la proporcionalidad directa con una regla de tres simples directa. Aquí vamos a trabajar la proporcionalidad entre las dos magnitudes que son inversas, en otras palabras, inversamente proporcional y lo vamos a realizar con un ejemplo. El ejemplo en este caso dice tenemos un auto que tarda en recorrer un trayecto 240 minutos y sabemos que fue a una velocidad de 80 km por hora. Luego queremos saber cuánto tardará si la velocidad ahora es de 120 km por hora y es el mismo trayecto. Tú miras lo siguiente, antes de establecer lo de la regla de tres, etcétera, vamos a pensar un poquito sobre la proporcionalidad. Te recuerdo que antes de empezar a hacer 100 ejercicios de matemática, la clave es entender los conceptos teóricos, los conceptos básicos y a partir de allí no importa qué ejercicio tengas, al final lo vas a resolver porque lo importante es saber qué situación tienes presente y cómo plantearnos. Eso es todo. Ahora, basado en la proporcionalidad, te digo lo siguiente. Si tengo un auto que va a cierta velocidad y tarda cierto tiempo, ¿qué pasa si la velocidad del auto aumenta y sabemos que el trayecto es el mismo? Ojo, vas de un punto A a un punto B en ambos casos, ¿ok? Si el trayecto es el mismo con las condiciones iguales, etcétera, si tienes una velocidad que tarda cierto tiempo, si aumentas la velocidad con el tiempo, disminuye. ¿Cierto o falso? Si tengo más velocidad, menos tiempo me tardo. Si tengo menos velocidad, más tiempo me tardo. Esa relación es una proporcionalidad que es inversa y para ello, en la resolución de lo que es nuestro planteamiento, al tener una regla de tres simple, el orden de las operaciones cambia y ahí es donde está la clave. Observa entonces que, primero, tenemos que 240 minutos fue el tiempo que se tardó cuando iba a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Esto de acá es la unidad de velocidad. Observa que tú me podrás decir, oye, pero estás usando aquí minutos y aquí es horas. ¿Puedo llevar esto a horas? Sí, pero no es necesario y ya vas a ver por qué. Luego, ¿cuánto tardará? Estamos buscando este tiempo. ¿Cuánto tardará si ahora su velocidad es de 120 kilómetros por hora? Bien. El detalle es el siguiente. Nosotros estamos buscando cuál es el tiempo y como la unidad inicial está en minutos, el resultado te va a dar en minutos, independientemente de cuál sea la unidad que tienes aquí. Porque, al final, estas dos unidades se van a cancelar y ve que es la misma. Aquí sí es importante que tengas la velocidad en la misma magnitud, mientras que este tiempo, ¿no? Porque si aquí está en minutos, el resultado te va a dar en minutos. Ahora, x, que es la variable que estamos buscando, sería igual a qué? Normalmente vemos una regla de tres y empezamos de forma automática, este por este, este por este. Cuidado, porque eso es para el caso de la proporcionalidad directa que ya vimos en el video anterior. Aquí, la proporcionalidad es inversa. Ya no multiplicamos de esta forma. Se multiplican los valores iniciales, los que tenemos como datos, que serían estos casos, estos dos, y se divide en el que está relacionado directamente con la variable. En este caso, se divide entre este valor de acá. Observa que nos quedaría de esta forma. 240, no voy a colocar las unidades porque sé que el resultado me va a dar en minutos. 240 por 80 entre 120. Sin calculadora. Si tienes una calculadora a la mano, suéltala. Vamos a empezar a hacer estas cuentas sin calculadora. A ver, veamos lo siguiente. Tú puedes decir que el 0 del 240 lo cancelamos con el 0 del 120. O, de una vez, si vas más allá, 240 es el doble de 120. Directo, ¿cierto? O empezamos poco a poco. 0 y 0 se anulan porque no hay nada que esté sumando ni restando. Continuamos. Nos quedaría 24 por 8 entre 12. Quitándole los 0. Entonces, aquí tú puedes organizar como tú te sientas más cómodo. Que la mitad del 8 y la mitad del 12, la mitad del 24 y la mitad del 12, en la manera que tú te sientas más cómodo. Al final, lo importante es que si tomas un número del numerador, tiene que ser como un número del denominador. No es que vas a agarrar mitad de este, mitad de este y mitad de este. No. Es uno del numerador con uno del denominador. ¿De acuerdo? Ahora, 24 entre 12, pues de una, es decir, que si esto es el doble de esto, la división, como el mayor está en el numerador, te queda el resultado en el numerador. Si estuviese en el revés, 12 y 24 aquí abajo, lo puedes cancelar y poner el resultado donde estaba el mayor. En ese caso, en el denominador. Observa aquí entonces, 24 entre 12 me da 2. 2 por 8 sería en ese caso 16. Ahora, yo coloqué aquí el 8 sin el 0. Fue el que se me olvidó. Observa que aquí, cuidado con eso, el 0, el 8 tenía un 0 que era 80. Aquí es 80. Y el resultado, mira que 2 por 8 es 16, con el 0 son 160. ¿Qué significa ese 160? Que son 160 minutos que te vas a tardar si vas a una velocidad mayor. Y mira que el resultado tiene todo el sentido. Si aumentas la velocidad, el tiempo disminuye. Entonces, mira como la proporcionalidad que es inversa, es muy importante ese orden. Te invito a que hagas la operación como si fuese una proporcionalidad directa. Como el video anterior. Que era este por este y lo divides entre este. Te vas a dar cuenta que el resultado va a ser más grande que 240 y físicamente no tiene sentido que a mayor velocidad te tardes más. Entonces, ahí es donde te das cuenta que la proporcionalidad inversa y directa están con un análisis y una situación totalmente distinta. Entonces, en el caso de las operaciones, también hay que tener un poquito de cuidado. Eso es para el caso de proporcionalidad. Aquí estamos trabajando la regla de 3 simple inversa. En el video anterior, regla de 3 simple directa. Y vamos a ver más adelante situaciones donde ya no son dos magnitudes involucradas. Pueden ser tres magnitudes, cuatro magnitudes. Y tú me dirás, ¿cómo así? Bueno, yo te puedo decir que tengo 40 personas que hacen un trabajo a razón de 10 horas por día durante 40 días en un edificio de 20 pisos. ¿Cuántas personas necesito si, por ejemplo, tengo ahora menos horas diarias, más días y más pisos? La cantidad de personas está relacionada de forma proporcional con cada una de las magnitudes. Para poder resolver este tipo de situaciones, trabajamos la regla de 3 compuestas que está en el siguiente video. Si entendiste, si te gustó, no olvides darle like, suscríbete, darle abajo en caso de que quieras hacernos un comentario. Bienvenido, te vamos a responder todos los comentarios que hagas. Esto es Epsilon. Gracias. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar. ¡Suscríbete y compártelo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!